Listo. Bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Como les había dicho, hoy quiero compartir un poco el tema sobre las páginas de ventas, ¿verdad? Una encuesta que hicimos hace un par de semanas y también muchas personas me han estado preguntando, ¿verdad? Sobre el tema de la página de ventas para vender en automático con Facebook. ¿Verdad? Entonces vamos a tocar un poquito ese tema. Yo les voy a estar mostrando una página que estoy utilizando últimamente. De hecho, es una página que llevo utilizando alrededor de tres meses, ¿sí? Para diferentes productos. Y que ha tenido, pues, las adaptaciones que requiere, pues, ¿verdad? Entonces una página, como les digo, una página mínima viable con la que se puede comenzar a trabajar. Pero a partir de acá la idea es de que uno ya vaya, digamos, experimentando nuevas cosas, ¿verdad? Nunca podemos quedarnos con lo que ya tenemos, sino siempre ir probando nuevas cosas. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Ustedes han dado cuenta que hay afiliados que miran una página que está vendiendo bien y todos dicen, bueno, vamos a usar la misma página. Y todos vienen y copian la página y de repente toda la publicidad de todas las personas lleva a la misma página. Porque simplemente la copiaron, pues, no la adaptaron, ¿verdad? Entonces la persona mide lo mismo, lo mismo y lo mismo. Pero ¿qué pasaría si una persona entra a varias páginas y mira todas iguales? Pero de repente entra la de ustedes y es diferente, ahí, pues, llamaría la atención más. Me está ofreciendo algo diferente a las otras páginas, ¿verdad? Como dicen, la gente está cansada de lo mismo siempre, ¿ya? Entonces, necesitamos saber un poquito la página y le voy a ir explicando los elementos que yo le voy a ir colocando, por qué le coloco esos elementos. Y luego, pues, al finalizar, abrimos un tiempito ahí para las preguntas, ¿ok? ¿Entendido? Entonces vamos a arrancar, pues, a compartir la pantalla. Hay otra cosa, o sea, recuerden, o sea, no es el producto, sino que la página ustedes siempre la pueden adaptar para cualquier producto, ¿sí? Siempre, 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 ¿verdad? Que las personas dicen, no, que si estamos grabando, ahí van. O sea, las personas dicen, no, que es el producto, que no, no es el producto, porque nosotros hemos vendido muchos productos de diferente nicho y con una página muy similar, así que no es el producto, ¿verdad? Es la estrategia que está detrás, ¿sí? Y, Fernando, qué buena pregunta. Dice, Luis, ¿qué tal recomendable es poner el botón de pago abajo del video de presentación del producto? Buena pregunta. Ahorita vamos a entrar y yo le voy a explicar por qué. Ok. Le voy a responder ahorita ahí en la página, ¿sí? Vamos a entrar acá. La grabación la voy a estar compartiendo luego al canal de Telegram y ahí mismo voy a estar compartiendo el JSON para que ustedes ya lo puedan adaptar al producto que ustedes quieran, pues, ¿verdad? Se mira la página. Me confirman ahí, por favor, si se ve. No sé, me confirma ahí si se ve, ok. Ok. Entonces, ustedes van a ver la página que en colores es simple. O sea, me refiero a que no tiene tantos colores, ¿sí? Eso es de entrada. Siempre tenemos que cuidar mucho el tema de los colores, ¿verdad? Tenemos que hacerlo simple, pues. Al final no quiere decir que por muy exótico que sea va a vender más. Quizás eso incluso hace que la persona como que pierda la atención. Pero no se enfoque en lo que realmente queremos, que es que lea la información, ¿verdad? Entonces, miren, de entrada, esto lo había explicado en un Zoom para el canal, ¿verdad? No sé si se acuerdan las personas que estudiaron ahí. Que yo recomiendo siempre en los títulos no ponerle, o sea, de entrada poner un título y no poner, por ejemplo, el nombre del producto, ¿ya? Porque el nombre del producto no dice nada, pues, ¿no? Por ejemplo, el nombre de este producto es Perfect Makeup, pero eso no dice nada, pues. Maquillaje perfecto, ¿pero qué? O sea, no habla más de allá de eso, ¿sí? Es un nombre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De entrada, ¿qué pasa? Existe algo que se llama la tasa de rebote. La tasa de rebote en Internet significa a las personas cuando llegan a la página, cuánta gente entra y se sale. Entonces, ahí sí sale la tasa de rebote y esa se mide a veces, bueno. El promedio de las personas se salen a los dos segundos, al segundo, a los tres segundos. ¿Eso qué significa? Que la persona solo entra, mira el título que está ahí y se va, ¿ya? Hay que tener muy, muy, mucho cuidado en eso. Entonces, ¿cómo podemos reducir esa tasa? O sea, que no se vaya tanta gente cuando entra la primera vez y es poniendo un título que llame la atención de la persona, ¿sí? Del público al que estamos dirigiéndonos para que quiera seguir leyendo, ¿sí? O que vaya a ver el video que está, pues, después del título. Eso es lo primerito. Entonces, por eso siempre recomiendo poner uno de los beneficios principales que ofrece el curso, ¿ya? Sí, que aquí uno de los beneficios principales es que las chicas van a poder aprender a maquillarse, ¿sí? Como una profesional, ¿ya? Entonces, automaquillarse. Entonces, por eso les digo, aprende los mejores secretos para maquillarte como una profesional. Y aquí viene otro aspecto clave, ¿sí? Y es el tema del tiempo, ¿sí? Y es el tema de los números. Siempre en un título es bueno ponerle algún número. Por ejemplo, aquí yo usé en 30 días o menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto hace que la persona se haga una idea de en cuánto tiempo va a tener ese resultado, ¿sí? Y eso es más poderoso que poner simplemente aprender los mejores secretos para maquillarte como una profesional. Otra cosa que se puede hacer, puede ser, por ejemplo, aprende tal cosa, ¿sí? Con 15, 20 minutos al día, ¿sí? Entonces, la persona, ¿qué pasa ahí? La persona a veces cuando compra un curso dice, no, pues yo me tardo, yo me voy a tardar demasiado en esto. Entonces, por ejemplo, nosotros estuvimos hablando con la dueña del programa y ella decía que una chica se puede llegar a maquillar en unos 20 minutos, ¿verdad? Cuando aprende las técnicas correctas, por supuesto, ¿verdad? Y ustedes saben que hay mujeres que se tardan horas en maquillarse, ¿sí? No porque no sepan, sino que quizás porque nunca han tenido el conocimiento adecuado para hacerlo más rápido, pues, ¿ya? Ustedes se le podría poner algo así como aprende los mejores secretos para maquillarte como una profesional. O para maquillarte cada día en 15, 20 minutos. O sea, tiempo, el factor tiempo es importante, ¿sí? La gente necesita eso. Otra cosa que yo puedo usar en el título, y aquí es importante que lo recuerden, siempre en el título yo puedo trabajar una objeción de entrada, ¿sí? Las objeciones las vamos trabajando durante toda la página, pero de entrada hay que aprovechar a trabajar una objeción. Aquí yo trabajo la objeción de que no se van a tardar meses en aprender, ¿ya? Porque las personas dicen, no, pues si compro el curso va a tardar meses en aprender. Y aquí yo estoy trabajando esa objeción, ¿sí? Porque le digo en 30 días o menos. Otra objeción podría ser, puede ser que quizás aquí una chica diga, no, pero yo voy a necesitar invertir mucho dinero en maquillaje. Tengo una objeción. Entonces yo le puedo decir, aprende los mejores secretos para maquillarte como una profesional sin invertir miles de dólares en herramientas y maquillaje, por ejemplo. O en herramientas accesorios, lo que sea. Entonces de entrada ya le estoy trabajando la objeción de que no va a tener que invertir más dinero. Por ejemplo, si es sobre, podríamos decir, el negocio, el negocio de, el negocio del maquillaje, por ejemplo. Que ese era el producto que yo vendí con una página similar a esta, ¿ya? Entonces el negocio de maquillaje puede ser, aprende cómo crear tu propia marca de maquillaje sin invertir miles de dólares. Entonces yo de entrada le estoy trabajando esa objeción de que la persona cuando mira dice, Ah, no, pero yo para hacer mi marca de maquillaje, no necesito mucho dinero, pues. ¿Verdad? Pero si yo de entrada le digo sin invertir miles de dólares, ¿ya? De entrada ya le traje esa objeción. Entonces ya le da más interés a la persona por ir a leer la página. ¿Verdad? Como les digo, esto tienen que irlos adaptando. ¿Aquí qué pueden hacer ustedes? Hagan una lista de, de 10 objeciones que pueda tener la persona respecto al producto que ustedes venden. ¿Verdad? O el que van a vender. Yo siempre hago como que 10 objeciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces en base a eso puede ir trabajando la página, ¿verdad? Lo que uno cuando trabaja sin saber las objeciones, uno a veces le pone lo que uno cree que está bien. Y no es así. Luego el segundo tema es el video, ¿verdad? Este no lo voy a poner pues, pero el video básicamente es un video donde el productor, ¿verdad? Explique qué trata el curso así rápidamente y que invita a la persona a leer toda la información de la página. ¿Verdad? Aquí por ejemplo, este pues ya ustedes se lo tienen que pedir al dueño de cada producto. Pues hay productores que no tienen videos, que no quieren, digamos, digamos así colaborar con los afiliados. Pues, pero hay productores que sí, que tienen varios videos. Incluso ustedes le pueden pedir, por ejemplo, aquí a esa productora le pedimos varios videos. ¿Ya? Entonces tiene dos o tres versiones. ¿Por qué? Porque eso también nos permite a nosotros poder ir probando varios videos. Y para saber al final cuál es el que mejor está convirtiendo, pues. ¿Ya? Ese sería. Entonces un video, bueno. Aquí respondo a la pregunta creo que de Fernando, a que decíalo el botón debajo del video. ¿Qué sucede cuando yo le pongo el botón debajo del video? Pero, miren, yo únicamente le pongo el botón debajo del video, si el video es muy bueno para vender. O sea, si el productor está vendiendo muy bien en el video. ¿Ya? Es que hay que saber reconocer que hay videos en donde el productor no entra a detalle en la venta. Si no solo dice, te invito al curso tal y tal tal, donde aprenderás esto, esto, esto y esto. Así rápido, un minuto, dos minutos. Entonces, no es tiempo suficiente como para que la persona se convenza del producto. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Ahí la persona todavía no ha visto tanta información del curso. Pero si es un video, ya supongamos, por decir, un tiempo de 5 a 7 minutos. Donde ya se explica realmente de qué es el curso, qué van a aprender, todos los beneficios y todo lo que van a obtener cuando se inscriban. Quizás valdría la pena poner el precio ahí. ¿Ya? Eso es lo que hay que ver. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si yo pongo el botón aquí, aquí debajo del video, el botón para el checkout y el video no es bueno vendiendo, voy a tener demasiados pagos iniciados, pero pocas compras. ¿Por qué? Porque la persona ni siquiera vaya a leer la página. La gente, siempre que mira un botón y que dice, haz clic aquí, por inercia, hace clic ahí. Y si el video no les dio suficiente información, cuando ellos hagan clic ahí, van a ir a ver que les están vendiendo algo en el checkout. Y ustedes, como dicen siempre todos los expertos en PNL, a la gente no le gusta que le vendan, sino le gusta comprar. Es cuando entra y dice, ah, no, yo pensé que era gratis. Pues, ¿por qué? Porque no leyó toda la página. Ahora, si el video, como les digo, es vendedor, es bueno, es mucha información que el productor está dando. Ah, entonces ahí sí. Ahí sí vale la pena, pues, poner el botón de abajo. ¿Verdad? Ustedes mírense el video y ustedes analicen. Ah, es en todos los puntos, si realmente creen que vale la pena y todo. ¿Ya? Incluso, o sea, pueden ir a hacer la prueba. Lo pueden poner y si ustedes dan cuenta que hay muchos pagos iniciados, pero pocas ventas dicen, mmm, está pasando pues lo que me dijo Luis. Que la gente entra, pero no está tan convencida del video. ¿Verdad? ¿Ok? Ese sería el tema ahí. Usted sería evaluar contigo el video. Pues, hay videos muy buenos y hay videos que no tan buenos. Aquí, por ejemplo, yo no le puse el botón aquí por lo que les acabo de explicar. Claro, este video es como de, no me acuerdo, un minuto creo que es. Pero, o sea, no es tan vendedor, sino que más que todo invita a las personas al curso, pero a leer la información que hay aquí en la página. ¿Verdad? Entonces, como no es tan vendedor, yo no le puedo poner el botón de abajo. ¿Sí? A mí me interesa que antes de ir al botón, vean de qué es lo que van a aprender en el curso. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, aquí. Y luego le pongo los elementos de siempre, ¿qué vas a aprender? Y beneficio del curso. Pero ojo, aquí es donde yo les digo que cuando uno tiene su lista de objeciones, o, miren, aquí hay dos listas que uno tiene que trabajar. Aquí hay dos listas. Lista de objeciones, ¿sí? Y lista de puntos de dolor. Los puntos de dolor, ¿cuáles son? Los puntos de dolor son los dolores que tienen las personas, ¿sí? Que son potenciales clientes del producto. Esos son los puntos de dolor. Y las objeciones son las objeciones que tiene la gente para no comprar el curso. Entonces, digamos, los puntos de dolor de una chica, por ejemplo. Para mí, porque soy hombre, es más difícil encontrar los puntos de dolor, por supuesto. Pero es de pensárselo un poquito más, ¿verdad? Entonces, como dice Juan Mario, dice Luis, esa promesa no puede ocasionar un bloqueo por parte de Fedu cuando revise la página. Si la promesa es muy, muy fuerte, sí la puede bloquear. O sea, sí puede bloquear todo eso, digamos, los anuncios y todo, pues, ¿verdad? Pero si la promesa no es tan fuerte, no. O sea, hay que ver también porque en la página sí podemos ser un poquito como que más directos. ¿Me entiendes? En el anuncio no tanto, recuérdense. Pero en la página sí. Sí podemos ser un poquito más directos. Tendríamos que vender tal vez más esto del orgasmo, o algún producto muy peligroso para que nos bloquearan por la página, ¿verdad? Otra cosa que sí también puede ocasionar es de que si el anuncio dice algo y la página dice otra cosa, ahí sí pueden bloquear la campaña o rechazar los anuncios. ¿Por qué? Porque en las políticas de... Esperenme, se va a cargar mi computadora. Ahí está. Ahí está. En las políticas de Facebook dice exactamente eso, que no puedo como que intentar engañar a la persona diciéndole algo en el anuncio y llevándole a otra página que nada que ver, ¿verdad? Entonces, eso sí te lo penaliza. Pero como te digo, en la página puede ser un poquito más directo. Por ejemplo, en el negocio del maquillaje, o sea, ese producto, yo en el anuncio no era tan directo, ¿sí? Porque ustedes saben que si usa uno mucho la palabra negocio, 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 en Facebook no le gusta. Ya, entonces no era muy directo. Pero ya en mi página ya era más directo, pues porque ya es diferente, ¿verdad? Era un poquito más directo. Entonces, por ejemplo, en qué... Entonces, como les digo, una lista de objeciones y una lista de puntos de dolor. Eso es súper importante cuando uno va a empezar a trabajar la página, porque en base a esas objeciones y esos puntos de dolor, uno puede ir formando todos los elementos. ¿Qué sucede? Al inicio, antes de lanzar la campaña, lo que sí ya tengo son los puntos de dolor, porque yo investigué a mi cliente potencial. Las objeciones, yo me puedo imaginar unas, pero posiblemente cuando yo lance mi campaña y empiece a recibir comentarios en los anuncios y empiece a recibir mensajes por privado en Facebook o Instagram, puede ser que ahí yo encuentre incluso otras objeciones. Ah, entonces si yo empiezo a notar que hay ciertas objeciones que se van repitiendo como un patrón, entonces yo puedo ir a crear una, o sea, un texto aquí en mi página que resuelva esa objeción. ¿Sí? Así tenemos que ir haciendo. Entonces, se dan cuenta aquí, como les digo, puntos de dolor y objeción. Entonces aquí, yo les digo, ¿qué vas a aprender con este curso? Y tal, aprenderás cómo lo hago maquillaje espectacular y que te dure por horas. Este es uno de los puntos de dolor de las mujeres. Y las mujeres, no sé, pues si hay aquí muchas mujeres, ahorita que les gusta el maquillaje, quizás saben. O sea, que uno de los puntos de dolor de las mujeres es que no les dure mucho el maquillaje, ¿verdad? Y que tengan que estarse retocando a cada rato, pues cuando están en la calle, a dar una reunión o no sé dónde. Ya tienen que ir al baño, no sé qué, a estarse retocando, ¿verdad? Entonces, uno de los, ese es uno de los puntos de dolor. Yo les digo, ¿conocerás cuáles son los mejores productos para tu tipo de piel? Esta es una de las preguntas que hacían muchas personas, que hacen muchas personas en los comentarios o en privado, ¿sí? Que si en el curso se les recomendaban los mejores productos para cada persona, a cada pie, porque ustedes saben, ¿verdad? O sea, así, el hombre, como dicen, el hombre, dale, dale, Fernando, dale. El hombre, por ejemplo, ustedes saben que el hombre, pues usa cualquier producto, pues ni mira si le cae bien a la piel o no, pero las mujeres son más delicadas, pues ya sí miran, ah, no, este me cae bien, este no me cae bien, este me irrita, este no sé qué. Y entonces por eso era un punto de dolor. Luego, aprenderás cómo lograr unas cejas profesionales. Este es otro de los problemas, otro punto de dolor de las mujeres, las cejas, ¿verdad? ¿Sí? Las cejas. También hablando con los productores, ellos me mencionaban esto, el tema de las cejas, ¿verdad? Que muchas mujeres tienen problemas para hacer unas cejas que les termine, pues, gustando. Luego, pues, descubrirá los beneficios del skin care y puedes establecer tu propia rutina básica y el cuidado de la piel. Lo mismo, volvemos al tipo de cuidado de la piel. Luego aprenderás cómo resaltar tus facciones y lucir bien en todo momento. Esto es también importante lo de las facciones, porque no todas, todas las personas somos diferentes, pues, nuestras facciones son diferentes. Y en base a eso, pues, cada mujer debe maquillarse de una u otra forma. Ojo, esto que está aquí, yo con el tiempo lo voy modificando. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, no es de que yo cuando lance una campaña yo muero con lo que está aquí. No, yo lo voy modificando. ¿Cómo? Investigando más sobre los puntos de dolor, leyendo los comentarios, leyendo los mensajes de las, de las personas, todo eso. Entonces, en base a eso, yo lo voy modificando. ¿Verdad? Dice, yo plantequé seguir. Claro, Guillermo, si está, yo plantequé con mi hermana acerca de todos esos puntos de dolor y ya lo quería comprar. Pues, ahí está. O sea, por eso les digo, no es de inventarse. Yo si, yo si me hubiera inventado esto, nunca hubiera hecho nada, pues, porque yo aquí le pedí ayuda también al productor. Y uno puede investigar. Uno se puede poner en Google ahí. Y uno sabe en Google cuáles son los puntos de dolor de las chicas, ¿verdad? Incluso, ¿saben cómo pueden saber los puntos de dolor? Pueden ir a YouTube y en YouTube pueden buscar videos sobre el nicho. ¿Y qué pasa? Los videos que tienen más reproducciones, esos son los puntos de dolor de las personas. Ojo con eso. Ahí tienen que que anotarlo ahí. ¿Ya? Esa es una buena forma de saber los puntos de dolor. Puedo ir yo a YouTube, ver los canales, por ejemplo, de maquillaje, por decir algo, hablando de este ejemplo. Pero ustedes lo pueden hacer con cualquier, su producto, pues. Entonces yo me voy a esos, a buscar esos canales de YouTube y yo puedo ver los videos que más se han viralizado. Si se dan cuenta, van a ser videos que resuelven un punto de dolor de las personas. Entonces a esos puntos de dolor yo les puedo tocar aquí. ¿Verdad? Y luego aquí tendrás acceso a técnicas que te permitirán sentirte mucho más segura en cada ocasión especial. ¿Sí? Esto es pensado. O sea, la seguridad es importante pues no solo para mujeres sino para hombres. ¿Verdad? El ser humano necesita sentirse seguro en todo momento. Así que eso también. Y luego le pongo los beneficios del curso. ¿Verdad? Miren, aquí es importante esto. Una, una de las objeciones podría ser, es el tema del precio. Siempre es el tema del precio, recuérdense. Siempre el precio, aunque sea barato el precio, siempre va a ser una objeción. Eso ya es una ley. ¿Ya? Que si la gente, es buena para inventarse una objeción, pues para no comprar. Pero ahí entramos nosotros en nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, dice Esteban, los comentarios de esos mismos videos también pueden servir. Claro, Esteban. Sí, por eso les digo. Ya les di ahí un super tip, ¿Ya? que yo he utilizado, pues ya les toca a ustedes ir a hacerlo también. Y como dice Esteban, esos comentarios ahí buenísimos, porque ustedes pueden ver y una chica dice, por ejemplo, ¡Ah, qué excelente! Que yo pasé como dos años intentando hacerme las cejas bien y nunca pude hasta que vi este video. Por ejemplo, ahí está el punto de olores son las cejas. ¿Ya? Pero eso es el trabajo de cada uno, pues, ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como les digo, un tema importante aquí es el precio, lo que les decía. Pero, ¿Qué pasa? Yo como puedo, como que trabajar la objeción del precio, ¿Sí? Lo que es el precio. Es intentar aumentar el valor percibido, ¿Sí? El valor percibido se puede aumentar de muchas formas. Uno, lógicamente, es el propio valor que el producto genera, ¿Sí? En la mujer para decir, en este caso, pues la mujer para decir, yo necesito ese producto, ¿Ya? ¿Ok? Eso es uno, ¿Verdad? El propio valor que genera el producto con lo que acabo de explicar, o sea, hablar de los puntos de valor y todo eso. Otra forma es, de aumentar el valor percibido, es agregarle unos bonos, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Otra forma de aumentar el valor percibido, es, o sea, comparando lo que le estoy vendiendo con algo más costoso. ¿Ya? O sea, como hacer esa comparación, entonces, para que la persona ya decida, es cierto. ¿Ya? Entonces, cuando dice, si es cierto, ya tienes el precio, ese valor en la mente. Entonces, por ejemplo, aquí yo hice eso, la tercera. Conocer a los mejores secretos para lucir espectacular desde la comunidad de tu casa, ahorrándote entre 200 a 300 dólares que cueste un curso presencial. ¿Ya? Y entra, pues ahí está, o sea, 200 a 300 dólares. Entonces, ya le puse yo en la mente a la persona que un curso presencial vale 200 a 300 dólares. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. Y por ejemplo, aquí imagínense, yo he hecho todo esto y siendo hombre, pues una mujer es mucho mejor que yo para hacer todo esto para el producto de maquillaje, pues. ¿Verdad? Ese es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tienes, pero esto lo pueden aplicar como les digo, lo que les acabo de decir para cualquier producto. Luego, tienes la ventaja de que puedes aprender a tu propio ritmo sin presiones y de una forma fácil y garantizada. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué sucede? Aquí, una de las preguntas que más me hacían es ¿y en qué horario son los, o sea, las clases? O me preguntan y si yo no puedo ver la clase que puedo ver la repetición porque a veces pensaban que era en vivo. ¿Ya? Entonces, ahí, o sea, yo les expliqué, ¿no? Que es una clase online donde ustedes pueden aprender a su propio ritmo y pues sin presiones y de una forma fácil y garantizada. Siempre fácil y garantizada porque eso es como que da más seguridad a la persona. Y dicen, no, pues si es fácil yo lo puedo hacer. ¿Verdad? Pero siempre le digo aprender a tu propio ritmo que es lo que la gente quiere hoy en día. Si ustedes saben que hoy en día ya nadie quiere estar metido ahí, por ejemplo, en un horario fijo todos los días, si no ellos quieren estudiar pues a la hora que, que más se sienten cómodos, ¿verdad? Y luego, pues tendrán la sexta área privada de alumnos, en la de Carla Altamar, que ahora del curso responde a todas sus dudas personalmente. Ahí está. Entonces eso también es bueno. Y aquí ya le empiezo a hablar más de Carla. Carla se presentó en el video, por supuesto, ¿verdad? Yo que usted vio, ella se presentó, ustedes ya saben quién es Carla. Y aquí pues responde a tus dudas personalmente. Entonces aquí es ese problema de que la gente dice no me van a dejar solo. Sí, yo no voy a aprender. ¿Verdad? ¿Qué es el tema que ustedes miran por ejemplo en el marketing de afiliados? Que una de las preguntas que más hace la gente es, pero si compro me van a dar soporte. Ustedes no me dejan mentir. ¿Ya? ¿Y a cuántos no les han dado soporte cuando compran, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, ¿y qué? ¿Y cómo se sienten cuando no les dan soporte? ¿Ya? O sea, coméntenlo ahí, o sea, coméntenlo ahí en el chat. O sea, ¿cómo se sienten ustedes si compran un, van a comprar un curso de marketing de afiliados y nunca les dan soporte? Un poco de agua. Dice, Iván dice mal. Pues claro. Entonces yo de una vez le estoy diciendo a las personas que han recibido el soporte. Decepcionado, claro, decepcionado, pues. O sea, ahí ya tienen soporte y es real. O sea, aquí no me lo estoy inventando. O sea, esto sí lo da la creadora del curso a todo lo que vamos a ver aquí. Luego recibirás el conocimiento de Carla para aprender las mejores técnicas de automaquillaje en 30 días o menos. Aquí simplemente volví a recordar, me timaron. Aquí, o sea, solo volví a recordar el título principal. Lo único que hice. Volví a recordarle que va a ser en 30 días. Y al finalizar el curso recibirás un certificado con el que podrás ayudar a algún amigo o familiar. Esto es importante. Miren, el certificado a veces uno no le presta tanta atención, pero a la gente no sé por qué le encantan los certificados. Sí, le encantan. Nosotros nos pusimos a analizar un día ahí con unas personas del equipo, hay unos amigos, varias páginas en el mercado brasileño. Ustedes saben que el mercado brasileño en lo que son productos digitales nos llevan bastantes años de diferencia. Y fíjense que ahí estábamos viendo que todos resaltaban mucho el certificado, muchísimo. Incluso algunas, algunas páginas le ponían como que el certificado para que la mujer lo viera. Porque a veces cuando uno no mira las cosas como que no se los imagina. Sí, entonces por eso es que también usamos e-cover de los productos para que se lo imaginen. Entonces aquí podría ser si ustedes quieren hacer un certificado bonito y ponerlo ahí para que también las personas se imaginen con el certificado. Claro, Iván, no sé por qué, pero le encanta el certificado a la gente. Entonces si a ellos les gusta quedárselo. Y el segundo, aquí está, luego la segunda parte sería ya el tema donde está el producto, el e-cover. Sí, Luis ahí no menciona algo de garantía. Eso todavía no, Robinson, es que todavía no hemos terminado la página. Sí la menciono, pero más abajo. Entonces, por ejemplo, aquí, oferta disponible solo por hoy y aquí le pongo. Bueno, este programa 100% digital es de 100 dólares, pero sabemos que todos estamos pasando por una situación complicada en estos momentos. Es por eso que queremos ayudarte. Miren esto, sabe, miren, pues, pongan atención, sabemos que todos estamos pasando por una situación complicada en estos momentos. Ustedes, ¿a qué creen que yo estoy haciendo ahí? ¿A qué creen que estoy resaltando? En estos momentos. Claro, empatía, empatía. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la pandemia nos pegó fuerte a todos. Algunos más que otros, pues, afortunadamente nosotros estamos aquí, tenemos la oportunidad de poder generar ingresos por internet, pero hay gente que económicamente no le fue tan bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le digo esto, sabemos que todos estamos pasando por una situación complicada en estos momentos, me estoy poniendo, como dicen, empatía, directo, eso conecta. Es por eso que queremos ayudarte, por lo que solo por hoy puedes inscribirte con 50% de descuento, es decir, uno en el copado y ahí le digo lo demás. Miren, ¿qué pasa? A veces uno pensará, pero es que solo esto será que cambia las cosas, pues, si las cambia. Hay gente que yo miro que solo le pone el precio, por decir, oferta disponible solo por hoy y solo lo deja así, solo el precio, pues no le dice nada, 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 no le explica absolutamente nada, es como que muy frío, ¿sí? Demasiado frío, ¿ya? Entonces, y me hago cuenta que funciona mejor cuando yo le doy una explicación de por qué el precio o le doy un argumento de por qué el descuento, ¿sí? Y luego, pues, ya va el descuento, pues, el que mencioné aquí arriba. Oferta de 50% de descuento finaliza en y clica aquí para inscribirte hoy. Esa es la primera parte, ¿ya? Y luego aquí 42 suscripciones completadas, solo quedan ocho cupos, ¿ya? Ok, eso se lo resalto, pues, que solo quedan ocho cupos, ¿verdad? Y a ver, el certificado, fíjate que es el de la, el del productor, pero, o sea, hay productores, o sea, perdón, es el de Hotmart, el de Hotmart, pero hay productores que hacen sus propios diseños y ellos le dicen al, a los alumnos, cuando termines el curso, mandame un correo y yo te envío tu certificado, ¿sí? Pero hay unos que se quedan con el de Hotmart, ¿verdad? Y se manejará de los 50 o 60% ¿se manejará qué? Depende, eso ya cada uno lo maneja, pues, yo aquí estoy manejando en 50, pero ¿qué pasa? En este producto testeamos varios precios, 39, 49, entonces, cuando testeamos 39, entonces aquí le cambiamos a 60%, ¿sí? Cuando testeo, cuando yo testee con 49, como en este caso, yo le pongo 50, ¿sí? Porque fue un test que hicimos, ¿verdad? Entonces, ahí está. Y aquí siempre, pues, recordarles que quedan pocos cupos, ¿ok? No, yo de una vez en la campaña base de una vez le tiro los cupos, la campaña base de una vez voy con los cupos, ¿verdad? Siempre, siempre. En el remarketing hablo también de que quedan pocos cupos, pero intento usar otros elementos, pues, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí otra cosa importante que algunos no tienen, ahora, lo he visto en muchos, pero todavía hay algunos que todavía no lo usan, ¿verdad? Que es, por ejemplo, la información del autor o la autora del curso, ¿verdad? ¿Esto qué genera? Vamos a ver, ustedes, ustedes generan un principio, o sea, de lo que decía Robert Saldini, o sea, ¿qué principio creo que ustedes que genera? El principio de, sí, ahí está, de autoridad. Correcto, autoridad. Eso siempre, siempre es importante. ¿Ya la vieron en el video? Ahora la vuelven a ver acá. ¿Pero qué pasa? Ahora acá yo le explico un poquito cuál es la historia de ella, cuántos años de experiencia, tiene dos años, pues ya tiene cierto recorrido. Le digo que más de 250 mujeres aprendieron todos sus tips, ¿sí? Ya sea, ya 250 mujeres ya le da un poquito, un poquito más de autoridad que solo los dos años de experiencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ya le enseño a otras personas, te puede enseñar a ti. ¿Va? Y eso piensa la gente, si ya la enseñó a tantas personas, me puede enseñar a mí. ¿Ok? Entonces vamos. Luego, ¿qué pasa? Yo vengo aquí con el tema de los bonos, ¿sí? Y solo por hoy recibirás cuatro increíbles bonos adicionales. ¿Ya? Y siempre resalto solo por hoy porque yo quiero que la persona compre, de verdad, hoy, ¿sí? No me interesa que lo va a pensar tanto y todo. Hay gente que sí lo piensa, pues, pero... Y aquí, pues, ya el tema de los bonos, ahí sí cada quien ya tiene que ver cuáles bonos dan. O, ojo, aquí hay productores que son muy, son muy, ¿cómo le puedo decir? Como que... O sea, tienen muchos elementos que nos pueden servir a nosotros y ellos ofrecen muchos bonos. Entonces yo puedo poner los bonos acá. ¿Sí? Hay gente que, por ejemplo, hay afiliados que ni siquiera saben qué ofrece el productor. Hay afiliados que no saben que el productor tiene un grupo de Facebook, que no saben que tiene un canal. O sea, no saben todo eso. ¿Ya? Por eso cuando yo promociono un producto es importante entender qué es lo que ofrece el curso y como que investigar si el productor da bonos o da otras cosas. ¿Por qué? Porque entonces yo los aprovecho y los pongo acá. Por ejemplo, la productora de un grupo privado de alumnas en Facebook. Ahí está, se lo pongo. Ojo, y aquí otra cosa importante. Cuando uno da un bono es importante no solo decir el bono, sino ponerle un valor, 200 dólares. Ya gratis con tu inscripción hoy. Para que la gente vaya diciendo Ah, o sea, vale 49 pero me llevo un grupo de 200 dólares de soporte. Dos, guías y material de apoyo. Ah, 50 dólares. Y le explico acá. Luego, tres, canal privado de Teleram. Ah, el canal privado. Entonces les explico acá de qué trata el canal. Como les digo, esto no es inventado, esto sí lo tiene la productora. Ok, y le pongo 150 dólares. Cuatro, el bono número cuatro del certificado virtual. Sí, le pongo un valor de 20 dólares. Ya. Entonces ya la persona sabe que, o sea, que se va a llevar todo eso. Incluso acá podríamos agregarle después de los bonos un pequeño texto que diga algo así. Si te inscribes hoy vas a obtener los cuatro bonos completamente, los cuatro bonos valorados en 300 dólares, por ejemplo, completamente gratis. ¿Sí? Podríamos poner un texto ahí. Incluso lo pienso agregar ahorita que lo estaba pensando, estaría bien ahí. ¿Ya? Entonces, Luis, ¿cómo puedo conseguir los bonos? Es lo que te digo, o sea, los bonos ya los tiene algunas veces el productor, pero hay veces que el productor no tiene bonos. Entonces ahí ya podría yo pensar si le ofrezco algunos bonos o qué, pero regularmente los productores tienen los bonos. ¿Sí? Lo que pasa es que, como les digo, una afiliada a veces no tiene ni idea que los productores tienen bonos. ¿Por qué? Porque no investigamos. ¿Verdad? Entonces si investigamos, ellos nos van a decir, sí, tengo un canal de Leram, sí, tengo un grupo de Facebook, sí, yo doy clases en vivo en Facebook, en el grupo privado doy clases en vivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Un bono cuál podría ser? Incluso aquí, creo que no agregué este bono que ahorita estoy pensando, podría ser un bono muy bueno, porque la productora, aquí se lo digo, que da clases en vivo, ¿sí? Pues le podría quitar clases semanales en vivo, ¿sí? Y podría agarrarlo como un bono adicional. Y ese sería otro bono, ¿verdad? Pero por eso les digo, hay que conocer qué es lo que el productor da, pues, ¿verdad? J dice, si el productor no tiene bonos, ¿cómo darlos? Si uno, por ejemplo, no tiene acceso a la información del comprador. Ah, no, pues ahí, ahí no hay cómo. Si, si no tienes acceso a los detalles del comprador como el correo electrónico, no hay forma de que le puedas dar los bonos, pues, ahí sí no se puede hacer eso, ¿verdad? Claro. ¿Cómo haces para poner en el lado abajo izquierdo tal chica se inscribió o compró el curso? Ah, lo que aparece aquí en el lado izquierdo es el plugin este Wordpress, WP, Fomify se llama, el FOMO, ¿verdad? Ah, ese, ese es el plugin que utilizo aquí, ¿sí? Ese yo lo he probado, lo he probado sin el FOMO, lo he probado mucho en muchas páginas y, o sea, no sé hasta qué punto es tan relevante, ¿sí? porque yo he vendido con ese y sin ese, ¿verdad? ¿Qué sucede? Eso ayuda bastante, por supuesto, ¿ya? Pero lo más importante siempre es la página, o sea, cómo vaya uno desarrollándola, pues, ¿verdad? Porque hay afiliados que solo copian y pegan lo que miran en una página que está promoviendo el nuevo producto y ya, pues, y no, no es el chiste, ¿verdad? Pero sí, así se llama. ¿Este producto es de seminarios? No, este producto es de hacks. Entonces, por ejemplo, aquí, ya no me quedé, aquí, y aquí le vuelvo a resaltar otra vez el descuento, ¿verdad? Como siempre, y ahí está el click para inscribirse y todo, y luego le pongo los testimonios, ¿sí? ¿Qué dicen nuestras alumnas? Y hay unos testimonios. Ojo aquí, miren, aquí a esta productora ya le pedimos testimonios en video, ¿por qué? Porque si una imagen habla más que mil palabras, un video habla más que mil imágenes, así, así de simple. Si sale una persona, un alumno, en un testimonio en video, eso es poderosísimo. Entonces, yo ya le pedí a la productora, entonces ella está hablando con las alumnas para que le graben un testimonio en video, ¿ok? Entonces, igual, y esto también ustedes se lo pueden pedir al productor del curso que estén trabajando, díganle, mira, que yo te estoy promocionando este producto, le voy a meter dinero porque voy a invertir en publicidad, así que necesito que me apoyes solicitando testimonios en video de tus alumnas, por ejemplo. Es ya buenísimo. ¿Ya? Este curso, aquí está, Perfect Makeup, aquí está el nombre, Perfect Makeup, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí, esto es como les digo, el testimonio, sí, ya lo saben que en video funciona mejor, ¿ok? Y aquí, ojo, los testimonios. Si, si ustedes no, no tienen, o sea, si el productor no les da a ustedes testimonios, ¿sí? Como ustedes saben, hay productores que no dan testimonios. Entonces, nos toca a nosotros crear los testimonios, ¿ya? Porque no hay, pues hay productores que dicen, no, crealos vos, te dicen el productor y no te quedan los testimonios. Entonces, si nos toca crear los testimonios, ¿qué podemos hacer? Vamos a aprovechar el área de testimonios, ¿para qué? Para tocar más puntos de dolor y resolver más objeciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo doy toda mi lista de objeciones y mi lista de puntos de dolor puedo agarrar tres, ¿ya? Y puedo poner tres testimonios y en cada uno de ellos resuelvo alguna objeción o toco algún punto de dolor. ¿Ya? Por ejemplo, entonces es importante ahí, ¿verdad? O sea, no solo poner el testimonio, ah, no, qué buen curso, me gustó, ya aprendí, gracias. Ahí yo estoy desaprovechando eso. Aquí, digamos, yo no puedo hacer eso porque los testimonios ya existen, pues, ¿verdad? Pero, si no existieran, podrían hacer eso. ¿Ok? Vamos a dejarlo aquí, vamos a leer ahí que dice. ¿Por qué no suele vender a precio full de principio? No, es que este producto solo tiene un precio, este no tiene precio full. El porcentaje de descuento lo podemos variar, pero partiendo del precio en el chequeo limpio, que en este caso es de 39. Claro, correcto, exacto, exacto. Le puedes poner por los 100 dólares y entonces tenés un 60% de descuento, ¿verdad? O si lo quieres poner en 79 dólares y tenés un 50% de descuento. Eso ya lo manejan ustedes conforme lo quieran. Lo que no hay que hacer es por ejemplo decirle, cuesta 500 dólares y te lo dejo en 39. Tampoco es creíble, pues, es demasiado, más del 90% de descuento. O sea, eso se ve, pero no se ve tan seguido, pues, ¿verdad? Ok. ¿Debe usar una con cordura? Pues, si se abusa, ¿se da cuenta el cliente del Fomify? Claro, sí, claro, se da cuenta. Sí, son 39. Es de 39, Andrés, lo que pasa es de que yo, es que testeamos el producto con 49 dólares también. Le hicimos el test para ver con cuál precio nos quedábamos. Por eso esta página tiene 49. Cuando probamos, si probamos 39, solo lo único que hacemos es cambiar el precio. Por eso es que aquí miras un precio diferente. Esos son gratuitos mentales, claro. Para los productos de seminarios, ¿cómo contacto al productor para saber si tiene bonos? Mira, lo que pasa es que los productos de seminario regularmente, y como está el nombre del productor, uno no sabe quién es, yo lo que hago es buscarlo en Facebook e Instagram. Y lo encuentro, pues regularmente todos ahora tenemos Facebook o tenemos Instagram. Y así es como yo he encontrado a los productores, ya me pongo yo en contacto con ellos. Así fue como encontré a Pavel para el negocio de maquillaje y a Álvaro para Eucanino, por ejemplo. Entonces ya me pongo en contacto con ellos y ya, ahí. Claro, Guillermo, no aparece así, no aparece como Perfect Makeup, correcto. Ni siquiera aparece en el mercado de Hotmart. Tú no colocás el nombre del curso. Es que el nombre del curso está en el e-cover. O sea, no sé si lo vieron. En el e-cover. Aquí está. Aquí está. Aquí está en el Perfect Makeup. Y aparte, en casi todos los videos la chica habla del curso, pues, entonces ya ahí con eso es suficiente. Y otra cosa, yo regularmente en las páginas casi no menciono el nombre del curso. Ya hay mucha gente aquí que está en Hacks que ha visto mis páginas, ha visto incluso la página de Eucanino. Y ustedes se ponen a contar y él se cuenta que yo casi no mencioné Eucanino para venderlo. ¿Ya? ¿Sí? Porque la gente sabe que hay un curso, pues, ¿verdad? Sí, solo les explico los beneficios y todo lo que va a obtener. Y vamos a ver, hay unas preguntas. ¿Groby, si entro a Hacks contigo, ¿tendrá asesoría contigo? No, pues, claro, aquí hay gente de Hacks y ellos, pues, les pueden responder a ustedes las asesorías que damos ahí. Tuvimos una ayer, como tres horas estuvimos ahí. No, pero, ahí está la compartió Esteban para generar personas para testimonios. Gracias Esteban ahí por ese link. No, entonces, de último ya, lo que hacemos es, yo aprovecho las preguntas frecuentes. ¿Por qué? Las preguntas frecuentes de dónde iban saliendo, pues, a veces de las preguntas que me hace la gente, pues, ¿verdad? ¿Sí? Y aprovecho para resolver objeciones siempre. ¿Cuándo empezaré a ver resultados? ¿Sí? Algo que las chicas decían, no, pero, o sea, y de los productos, pero, ¿en cuánto tiempo me va a tardar? ¿Ya? Por ejemplo, cursos están diseñadas para que puedas ver resultados desde la primera semana, de una vez. Y esto es cierto, pues, tampoco me lo estoy inventando. Si las chicas aplican, ellas el curso, pues, sí van a obtener resultados de una semana. ¿Ya? Pero también hago como un descargo de responsabilidad. Todo va a depender del nivel de compromiso que se ha puesto en el curso. ¿Ok? Luego le digo aquí, necesito tener una gran cantidad de maquillaje. Esta es otra objeción. Ya ven, se dan cuenta, vuelvo a tocar siempre objeciones. Porque muchas chicas me preguntaban eso. Entonces, y también el productor lo ha dicho, o sea, a ella le han preguntado mucho eso y una de las, ahí están reando la pantalla. Vamos a ver, si me hace falta quitar eso. He diseñado este curso para que usando maquillaje básico pueda sacar el máximo potencial del curso sin necesidad de invertir miles de dólares en maquillaje. ¿Ya? Luego aquí, y aquí está la garantía, lo que me decían. Si hay alguna garantía, por supuesto, te garantizamos que este programa sea la mejor inversión que hagas ahora. y si por alguna razón después de ver el curso en su totalidad y de poner la prueba no queda 100% satisfecha, tiene 7 días para escribirnos y solicitar una devolución. Ojo, aquí de una vez para el tema de, de remarketing, lo que preguntan ahí, si ustedes hacen otra página, ahí sí pueden, por ejemplo, poner la garantía más grande. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona quizás no compro que tenga algunas objeciones y si yo en el remarketing le pongo una garantía mucho más grande, ya para hacerla anotar, quizás va a decir, ah, no, pues no tengo nada que perder. ¿Verdad? Es un elemento con el que pueden jugar mucho en el remarketing. ¿Ok? En el remarketing sería menos cupos. Ya es que en el remarketing puedes usar varios elementos. eso ya lo decía K1. Uno puede, por ejemplo, resaltar más la garantía. Otro puede decir, me voy por menos cupos. Otro puede decir, le agrego un bono más o dos bonos más, por ejemplo. Y así, o sea, cada persona lo puede ver de manera distinta. O incluso puede decir uno, no, yo me voy por decirle un mensaje diferente a la chica. Entonces depende, cada uno puede tomarlo así, pero sí es una opción, ¿verdad? O sea, y luego, ¿cómo accedes al curso? Pues ahí ya le explico, pues que era algo que me preguntaban mucho las chicas. Entonces yo aproveché a poner esto aquí para no tener que responder tantos mensajes, porque la gente miraba la información y luego me iba a escribir a la fanpage, ¿verdad? ¿Y cómo acceder al curso cuando lo compro? Bueno, ahí está. Inscrito al programa y listo. Es como lo he venido trabajando. Y este, como les digo, es una página mínima viable. ¿Sí? Ustedes la pueden seguir trabajando como quieran. Esta página, yo ya la hice, o sea, ya la estoy trabajando en este formato después de tener tres meses con un producto. Ahorita acabo de cambiar a este nuevo producto hace como una semana, ¿ya? Pero era el mismo nicho, pues, el mismo nicho. Lo que cambia es como el enfoque del producto. Pero el nicho es lo mismo. Incluso estoy manejando los mismos colores, ¿sí? Los mismos colores estoy manejando. Solo cambié el producto. ¿Verdad? Y al final, solo coloco el descargo de responsabilidad, ¿sí? El de Facebook, el que me preguntaban. Este pequeño. Este sitio no es parte del sitio web de Facebook o Facebook Inc. Y además, este sitio no está respaldado por Facebook de ninguna manera. Facebook es una marca registrada de Facebook Inc. Listo. ¿Ya? Y eso es lo que pongo. Le pongo sus políticas de privacidad, lógicamente, aquí a mi página, pues. ¿Ya? Entonces ellos si hacen clic aquí van a ir a mi página, ¿Bien? Están las políticas de privacidad y listo. ¿Ya? Entonces ya estoy cubierto ahí con esa parte. Y vamos a ver las preguntas. Bueno, entonces esto como le digo es una página mini que yo estoy usando ahorita para vender. ¿Ya? Ahorita la pausé porque hicimos cambio de precio para, porque vamos a testear el nuevo precio que está mejor. ¿Sí? Pero esta la pausé ahorita. Entonces lo único que tengo que hacer es cambiar el precio acá. ¿Verdad? ¿Sí? Pero esta es la que he usado. Esta yo les voy a regalar en el, en el canal. Yo les voy a enviar ahí el, el JSON y ustedes para que lo adapten al producto que ustedes quieran. ¿Verdad? Solo le van cambiando sus elementos y listo. Vamos a leer unas preguntas ahí. Bro, Sebastián, el JSON yo lo tengo con Divi. Yo no manejo ahorita Elementor. Vamos a leer unas preguntas acá. Vamos a ver. Dice, ese ya te respondí. Ahora se me mueven las preguntas. JSON con Divi o con Elementor con Divi. ¿Dónde compraste el dominio? Este dominio yo lo compré en Namecheap. Ahí lo compré. Yo compro en Banner Hosting o en Namecheap. Y además que ya cuando compro muchos dominios a lo mejor siempre los compro en Namecheap porque estoy comprando a cada rato. Entonces en Namecheap si se dan cuenta yo compré, yo compro .online. Hay .online, .club. O sea, hay diferentes terminaciones no necesariamente .com y todas esas otras terminaciones todas son más económicas. Un dólar o dos dólares al año. Yo, en cambio el .com en algunos lugares cuesta 8 o 10 dólares. Entonces por el mismo precio yo puedo comprar cuatro dominios pues porque es otra terminación. ¿Verdad? Entonces, Luis dice, bro quiero entrar a Hacks tengo que reunir el dinero estoy batallando con Crass y me darías una mano. No, pues claro, o sea, si reunís el dinero pues ahí te apoyamos o con qué decís que te dejo una mano. Luis dice, en el FOMO ¿Cuántas imágenes recomiendas a la edad? Yo el FOMO le meto cuatro regularmente. Y el FOMO, ojo, es importante que no se les olvide cambiarlas. ¿Verdad? A veces se les olvida. A mí también se me olvida a veces. A todos se nos olvida. Pero cada cierto tiempo si usan el FOMO cambian las imágenes y cambian el nombre pues porque las personas si ya entran por ejemplo cinco días seguidos y miran los mismos nombres y dicen, no, pues no puede ser que la misma cumple siempre. Ojo, hay chicas que no se dan ni cuenta pues, que ni leen eso. Ustedes saben que el latino realmente no le gusta leer tanto. Pero hay personas que sí lo miran. Y entonces pueden ir alterrando y todo eso. El temario de las políticas ¿Dónde se puede obtener? Fíjate que yo lo busqué en Google. Yo busqué en Google como que unas políticas de privacidad para sitios web y ahí me apareció y usé eso. Incluso hay generadores de políticas en donde solo pones tu sitio web y listo. E incluso creo que hay un plugin. ¿Sí? Hay un plugin donde el plugin digamos uno lo coloca ahí el nombre y todo y te da las políticas. Pero lo más fácil para no tener que instalar tantos plugins yo lo busqué en Google. Lo más que ya lo busqué hace tiempo pues ya no me acuerdo ni la página. Pero en Google las hacen la búsqueda y ahí se encuentra. ¿Cómo se optimiza la página web para reducir el rebote que cargue más rápido? Para que cargue más rápido de entrada tienes que tener un buen hosting. Eso es lo primero pues. ¿Verdad? ¿Sí? Si uno tiene un hosting que no carga bien pues definitivamente ahí estás perdiendo. ¿Por qué digo lo del hosting? Muchas personas les pasó del equipo que decían no, pero es que no me carga que no sé qué. Entonces nos pusimos a analizar y justamente no llegaban tantas personas como las que decía Facebook. ¿Por qué? Porque el hosting no le cargaba tan rápido. ¿Sí? Entonces ¿qué sucede ahí? De que entonces están perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque yo pago por 100 personas y me llegan 30 por ejemplo. ¿No? Entonces el tema del hosting es importante ¿verdad? Entonces tienen que tener un buen hosting. Otra cosa para optimizar la página es que las imágenes no sean tan pesadas. ¿Ya? Entonces ustedes pueden reducir el tamaño. Hay una página que se llama Tiny BPNG creo que se llama si no mal recuerdo que es la que utilizo para reducir el tamaño de las imágenes. ¿Ya? Ahí lo rehusen para que la imagen quede menos pesada. Recuérdense que no necesitamos una imagen demasiado pesada ni tan grande pues porque la mayoría de gente mira las imágenes del celular ¿va? si no necesitamos una gran imagen pues ¿verdad? Eso sería lo segundo y el tercero sería no cargar el WordPress por ejemplo con tantos plugins. ¿Ya? Yo por ejemplo los plugins tengo como dos o tres creo que sí mucho. Ya no recuerdo ahorita pero no tengo casi ningún plugin. Hay gente que tiene 15, 20 y quizás algunos ocupan demasiada base de datos ahí y entonces puede estar dando un problema ahí ¿verdad? Pues sería eso. Igual siempre recuerden siempre es bueno hablar con el hosting o sea enviar un ticket para que ellos les ayuden a optimizar entonces ellos les van a decir no puedes optimizar así puedes optimizar así ¿Ya? Porque al final ellos son los que son expertos en esto pues. ¿No coloca la barra contada al inicio de la página? No, esa no la coloco. Nunca se la ha puesto. Sí se la ponía pero no me gustaba cómo queda en el celular porque siento que ocupa mucho espacio en el celular y al menos a mí a mí me molesta un poco entonces mejor no se la puse. ¿A cuánto está tu dominio? ¿Cuál recomiendas? ¿Mi dominio? No, pues los dominios como te digo depende cuál compres si compras .com depende del lugar entre 8 a 10 dólares por año hasta 15 dólares y si compras otra terminación por ejemplo .online.club hay muchos .info te sale más económico tú usas un dominio por producto yo uso un dominio por nicho un dominio por nicho ¿Ya? Por ejemplo este dominio como les dije yo vendía bueno tengo campañas del negocio del maquillaje ahorita las pausé pero con este yo he vendido el negocio del maquillaje y este producto es perfecto porque es el mismo nicho pues es de maquillaje ¿Se bajó el volumen? ¿Me escuchan bien o me escuchan bajo? Bien ok gracias para el remarketing ¿sería necesario dos páginas? Miren ¿Yo qué hago para el remarketing? Yo he intentado ambas de entrada yo pruebo siempre con la que yo hago o sea con esta pues que les acabo de enseñar ¿Por qué? Porque quiero ir a ver si convierte bien a mí me ha pasado de que hay productos en donde yo con la misma página que vendo en la campaña base vendo en el remarketing y vendo bien ¿Ya? ¿Sí? y si yo miro esa página como que mejor hay que hacer otra para remarketing porque no se está convirtiendo ahí si ya me voy a crear otra ¿Ya? Hay productos en donde y la gente ya les he dicho que hay productos donde yo solo tengo una página para todo para la campaña base y para remarketing ¿Ya? Pero hay productos como el negocio del maquillaje que yo le hice hasta tres páginas o sea la base y otras dos páginas porque fui a testear ¿Verdad? ¿Ok? Después les digo o sea no hay una regla exacta para eso nunca, nunca hay una regla exacta para lo que hacemos nosotros siempre se ha testear en un producto solo usa una página para todo y en este negocio del maquillaje usa hasta tres páginas ¿Ya? Entonces ahí pueden verlo y vamos a ver no, gracias gracias ¿Verdad ahí? ¿Verdad? Dice hosting para o sea no, eso ya estaba para el remarketing ¿Ok? ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a evitar el micrófono ¿Sí? ¿Ya? Y la pregunta así rápida vamos para terminar porque ya se me fueron como 30 mensajes ahí en el chat entonces levanten el ahí la mano y les doy acceso ¿Ok? Dale Alan Listo Gracias Luis Bueno pues interesante interesante lo que comentas y todo lo que siempre utilizas como si como siempre el mismo formato que es parecido al formato de la página que tienes de Ducanino y todo sino cambia falta como corosillo Pero no estés diciendo bro no estés diciendo porque la gente que no es tan hack no sabe la página Ducanino Ok Yo tenía una pregunta con respecto también a lo del dominio y es que mira a mí me han bloqueado a mí me han bloqueado todos los yo te había contado que me han bloqueado todos los administradores los perfiles creé nuevas cuentas creé nuevas cuentas me han dejado una sola esa sola como no la podía respaldar no he lanzado nuevamente campañas creé nuevas cuentas creé todo ya pues la voy a crear esta semana ya los administradores comerciales los business managers y todo pero una pregunta incluso hasta por si acaso llamé al al operador de de internet y solicité cambio de IP y o sea hice todo pero una pregunta sería recomendable cambiar también el dominio con el que estoy promoviendo y estoy promoviendo todos los con un solo dominio mira bueno pero no tiene nada porque cambié todo mira ok ok yo lo que haría es si compras un dominio punto online ¿me entiendes? y lo cambias para que cambies todo como te estoy diciendo los puntos online valen dos dólares pues al año imagínate pues nada pues ¿verdad? yo entré a chip name ¿qué es esta página? perdón y el punto online en la página tú compras chip name o name chip y el punto online está a dos dólares el primer año pero a partir del segundo año está como a veinte dólares no pero ya a partir del segundo año ya estás generando mucho dinero bueno sí también es cierto si la gente siempre me dice lo mismo yo no pero en un año ya estás 10 mil dólares mensuales pues ok pero entonces es mejor cambiar el dominio también ¿cierto? veate que sería bueno que lo cambiaras pues para evitar ¿verdad? o sea si por ahí también te pueden estar ya hemos quedado detectado en el dominio pues ¿verdad? sí como te digo la ventaja ahora es que los dominios son tan baratos pues sí eso es cierto no hay problema y como se puede los JSON lo que hacemos simplemente es los exportamos y ya los importamos o sea sí eso sí es así nomás sí ah vale no pues era todo sí dale pues te cuida vale muchas gracias vale nadie más no hombre aquí en el chat hay como 30 mensajes y nadie quiere levantar la mano vamos a leer pues levanten la mano mientras levanta la mano alguien voy a ir leyendo otra vez entonces vamos a leer para el marketing sería la de ahí Justin para el último dominio recomiendo a la que recomendación para no yo uso Vanahosting es lo que yo uso yo no cambio las imágenes uff no sabía ok cambiar eso ok eso de las políticas ya de eso eso de las políticas lo vas a tu página no entendí sí a mi propia página o sea es otra página que yo creo dentro de mi dominio que se llama políticas de privacidad y ahí están pues las políticas el hostgator yo no utilizo hostgator sí lo usé hace como uff hace rato pero ya no ángel ángel dale ángel ahí está el el micrófono dale ahí no no antes que nada buenas noches el señor que quería hablar es romero está que levanta la mano hace rato y no no le hagan ah no pero romero romero te hay que levantar la mano aquí en el zoom pues ahí no te estoy viendo ya romero gracias 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 ángel eso era todo ángel ah dale pues yo pensé que romero dale pues romero ahí está listo ya te activaste es que aceptar ahí el ahí está ahí está ahí está ahí sí está gracias luis gracias por por darnos este espacio este tiempo y por todo lo que estás compartiendo lo considero de muchísimo valor te agradezco de corazón y bueno ahí te dejé en el chat que voy a estar atento cuando puedas leer mi mensaje que te dejé y esperando tu respuesta aquí en el chat pero aquí me preguntaste en el chat o qué sí no 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 en el en el instagram te dejé ah ok en el instagram listo listo ya me respondiste que ibas a leer y después respondí ah sí sí justamente íbamos a entrar aquí entrando no me dio tiempo ni leerlo sí listo y bueno antes que nada quería eso agradecerte por todo lo que estás compartiendo realmente muy muy valioso y y bueno yo te comento que ya eh tengo toda la página como para lanzamiento no tengo campaña todo porque tengo cierto respeto entre rayando el temor con relación a los baneos verdad que está muy bravo eh facebook verdad y no es por nada como yo tengo quizás más de 10 años esa cuenta de facebook que que utilizo y es la única que por el momento entonces digo no quiero exponerla mucho quiero seguir el paso a paso que después me des con el respaldo el backup verdad pero algo que que ya adelanté es tengo la la página como para poder lanzarla en en divi con el divi que y bueno el tema es lo siguiente que yo en la página varios elementos que vos mencionaste le puse algunos me pareció muy interesante que lo tendría que ir viendo y ir adaptándolo pero te pregunto si en automático es necesario poner el la burbujita del del many chat messenger y la de el 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 whatsapp porque yo tengo ambas buena pregunta mira pues que sucede recomendable también mira que sucede si yo pongo la burbujita en la computadora es una burbujita pequeña pero es que en el celular ya se mira bastante grande pues porque en el celular la pantalla es pequeña cierto entonces ya en el celular ya y que pasa mucho yo porque yo he testeado también es que puede salir todo esto no es que yo me lo inventé que pasa mucha gente le hacía clic nomás entrar a la página le hacía clic a ese botón ya sea de whatsapp o de many chat y que no leía la página y me hacía clic y me preguntaba más información pues si está sentada en la página no la leía porque se salía entonces que hago yo a esta no se lo puse porque a mí en lo personal no me gusta que me escriban mensajes yo no quiero responder porque yo quiero vender en automático pero que pasa si es bueno a veces ponérsela porque sobre todo cuando ustedes están empezando porque si hay gente que les va a escribir y cuando uno atiende a las personas así o sea que les responde uno tiene más probabilidad de cerrar la venta entonces si están empezando si recomendaría poner pues no burbujas sino hasta abajo de la página poner como un botoncito que diga si tienes preguntas o quieres que te ayudemos con tu inscripción haz clic aquí y los pueden llevar a whatsapp o a many chat escojan una no escojan las dos pues escojan una whatsapp o many chat y a ustedes ahí lo cierran si ustedes tienen tiempo si de atender a la gente mi recomendación y están empezando mi recomendación sería whatsapp whatsapp es el canal de marketing que más ventas cierra por la personalización que hay si eso está comprobado tampoco que me estoy inventando yo yo como les digo no utilizo whatsapp porque yo ahorita con tantas cosas en las que estamos yo no me puedo poner a responder ahí claro me explico entonces pero si están empezando ustedes si sería bueno para cerrar ventas porque tenemos varias personas del equipo que le ponen ese botón que les dije yo y cierran ventas en whatsapp pero pero a veces eran dos tres al día pues depende también el presupuesto pero dos o tres al día excelente muchísimas gracias esa era más que nada mi consulta dale dale con gusto dale listo vamos con isaac isaac te perdiste vamos a ver isaac isaac dale costas este luis gracias gracias por todo mira quería saber yo el tema de este el tema del check out pero este omitiéndolo yo lo estoy haciendo en mis páginas así no le meto el tema del efectivo o sea para que genere ticket en efectivo lo he eliminado eso ok le pongo en la parte de abajo este para que me escriban por el whatsapp en el caso de que quieran generar el ticket en efectivo no sé si lo estoy haciendo bien en esa parte está bueno eso está bueno ajá por ejemplo le quitaste el o sea el efectivo en el check out y puedes poner ahí pero ahí tienes que poner algo si estás en este este y este país y quieres pagar en efectivo escriben o sea haz clic aquí para ponerte en contacto con un representante ¿por qué? porque si vos solo pones si quieres pagar en efectivo haz clic aquí para ponerte en contacto con un representante te van para pagar en efectivo te van a escribir de Estados Unidos de todos los países donde no hay ticket en efectivo ¿ya? entonces si tienes que quedar ahí ¿de qué países te pueden escribir? no si si le puse ahí el logo ese de todos los pagos en efectivo ¿no? de todos los países de los cinco países que usan un pago en efectivo sí a cinco países correcto ajá eso y también le estoy metiendo de frente el descuento que ya es el 50% ¿no? con el código ese cosa que elimino el descuento o sea para que ya ellos ya no puedan poner el código ¿no? sea el número correcto sino los dos está bien ¿no cierto? así ya para que ya les salga con el descuento y todo está bien si yo también lo uso así o sea los productos que tienen así pues ya está bien ya siempre ahora en el en el caso de este producto del del perfect ahí sí es el único precio ahí no tiene descuento o sea en el tema del check-out no correcto ese producto solo tiene ese precio ajá no hay ahí no hay no hay cupón es que ahí lo que no quisimos fue eso pues el tema del cupón y todo eso un precio ajá ya ahorita lo estamos lo van a vender en 39 en 49 39 es que hicimos varios test antes de lanzar el producto hicimos varios test entonces vendimos con 49 también para testearlo pues entonces ahorita se decidió dejar en 39 porque vimos que es un precio bueno da una buena comisión todavía y las personas pues son más tienen más chance de comprarlo pues porque y pero se espera después subir pero de entrada son 39 ya otra cosita el tema del divi está en el drive de hacks es el único es el mismo que está en seminarios o hay alguna diferencia entre esos del divi no el divi es el mismo el divi es el mismo ajá pero el divi el divi lo puedes si estás en hack lo puedes descargar en el módulo que yo tengo ahí ahí lo puedes descargar y ahí está el divi y está la el usuario y la contraseña en el drive de segunda generación ahí está no en el en el secreto no en hacks adentro en la plataforma de hacks en un módulo ahí debajo del video del video que yo hice de divi creo que está ahí ahí lo puso Eric ahí lo puedes descargar y ahí está creo que también la API y el usuario ajá y el FOMO no ese ese no lo tenemos nosotros como casi no lo usamos nosotros ah ya pero ese lo puedes pedir en seminarios porque vos estás en seminarios enviarles un correo electrónico y ellos van a confirmar que vos sos usuario de seminarios y te van a enviar los detalles para que vos ya lo hagas ajá a ver lo estás usando en esta página no en el tema del FOMO en esta página sí en esta página sí claro y ya que más me olvidaba y ya se están vendiendo este producto del partner ya está saliendo bastante este que te acabo de enseñar sí ah bueno es que ayer se lanzó pues hoy ya creo que en la mañana había una venta no lo he visto ahorita si hay más ajá ya perfecto ya hay que aprovecharlo porque ahorita nadie lo está vendiendo entonces si no me va a tocar ahí meterlo otra vez yo solo le metí para para probar el precio y pero ahorita ya ya voy a activar la campaña ahorita ahorita que vos me hablaste ya me diste ganas de activarla ya lo he listo ahí estamos ahí estamos gracias dale pues dale ahí Robinson ahí está listo el el audio Luis ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo vas? ¿bien? bien Luis antes de todo agradecerte por tanto valor hay ofrecido hermano muchas gracias con gusto Luis una pregunta bueno tenemos que dos pero un tema ahí mencionaste que en la página se puede ser un poco agresivo pues diferente al tema del anuncio pero que tan agresivo que digamos cuando cuando van a hacer la revisión no nos bloqueen porque lo vamos a enviar a una página donde mencionan ciertas cosas hay lo que yo decía que por ejemplo en el negocio del maquillaje cuando yo lo vendí los anuncios no eran tan agresivos porque vos sabes que en Facebook uno puede estar hablando tanto de negocios en el anuncio pues verdad entonces yo en el en el anuncio ponía aprende a crear tu marca de maquillaje y en la página el título era como es algo así como crea tu propia marca de maquillaje y ya después durante la página digamos durante toda esa estructura yo ya le mencionaba el tema del negocio y todo eso pues ¿me entiendes? a eso me refiero ¿verdad? pero no vas a hacerlo por ejemplo que pero ese producto no es un producto black me explico si vos vas a promocionar un producto black hasta en la página te van a bloquear pues porque no, no, no la del maquillaje es igual igual que lo que decís ahí sino que cuando mencionabas pues que en la página podía ser un poquito pues agresivo ahí mencionando cosas que inclusive ahí que un compañero dijo ven pero no te pueden bloquear por mencionar claro no, o sea puedes ser agresivo en el sentido que en tu página puedes decir por ejemplo aprende a crear tu propia marca de maquillaje y después le puedes decir en algún texto ahí la industria del maquillaje es una de las más rentables ya ya que está comprobado que puedes obtener una inversión ya que puede estar comprobado que puedes obtener una rentabilidad de hasta siete veces tu inversión pero si vos pones ese copy que te acabas de decir en el anuncio bloqueado ah no, sí, sí es claro en la página sí puedes ponerlo ya ah, dice o sea pero porque va siempre con el tema del maquillaje pues ¿verdad? a eso me refiero que puede ser un poquito más agresivo un poquito va a recordarte no estoy diciendo súper agresivo pues no van a confundirse no, no, no dale listo dale ya ese era el tema ah bueno la otra pregunta es la otra pregunta es cuando cuando digamos estoy en la fase especial y todo cuando hagan el remarketing mencionabas que hay veces lo haces con una misma con una misma página correcto pero entonces si yo lo hago con otra vario el precio o si de entrada no estoy digamos estoy haciendo la full ahí lo bajo en el remarketing o digamos como ahí lo estabas haciendo digamos que en este momento ya decís que ya no está 49 sino 39 cuando haga el remarketing si hago otra página digamos que que recomiendas que le cambie el valor o los creativos no sé depende porque hay productos que tienen cupón de descuento y otros productos que no pues ¿verdad? este producto que yo estaba enseñando el que estoy trabajando con esta página este solo tiene un precio ¿verdad? entonces digamos en el remarketing no le puedo ofrecer cupón de descuento porque no hay cupón de descuento ¿verdad? entonces entonces en el remarketing ¿qué sería? si el precio es el mismo tienes que trabajar otros elementos como dije puedes resaltar quizás más la garantía puedes resaltar quizás le agregas otro bono ¿ya? hay gente que es lo que hace algunas personas que en la página de en la primera página le ponen solo dos bonos por ejemplo ¿ya? y si no convierte así en la página de remarketing le ponen los cuatro bonos ¿ya? ah ya ya me entendió o sea y van jugando con los bonos ya yo les puse cuatro pero yo si hubiera querido no le pongo los cuatro le pongo solo dos ¿ya? y en la página de remarketing le meto los otros dos ¿ya? también pues ahí ahí hablas mucho de urgencia en la página de remarketing hablas de urgencia mucho ¿verdad? de que o sea tiene que comprar hoy y todo y también pues como que los bonos ya te lo dije pues también en el remarketing en esa página eh ¿saben qué? yo digo o sea por eso uno tiene que ver qué es lo que tiene el productor para uno o sea qué contenidos tiene ¿por qué? Pavel Pavel por ejemplo en ese producto el negocio el maquillaje en su canal de YouTube había un video en donde él explicaba cuáles eran los creo que nueve módulos del curso entonces yo en una de las páginas de remarketing lo que hice fue agarrar ese video y lo puse ahí ¿por qué? porque gente que había visto la página de ventas quizá le interesaba ver el temario del curso entonces yo en un anuncio de remarketing los invitaba a ver el temario del curso ¿entendés? ya lo pero entonces por eso ustedes vayan a ver si el productor tiene varios videos porque si tiene varios videos ustedes pueden jugar con esos videos uno lo ponen en el remarketing y ahí van viendo ustedes que les funciona ya no pues ya le dije mucho bien con ese tipo ese negocio de maquillaje nadie lo ha hecho dale Luis muchas gracias hermano me llamo Ale dale pues bajar la mano ¿cómo estás John? saludos Luis buenas noches ¿listo para Miami? sí sí dale ya yo sé que tiene fecha pero la tienes ahí como que undercover como quien dice ah sí es que si no me van a estar buscando en el aeropuerto claro con cartas y toda broma Luis ¿te puedo cinco minutos para que revise mi página un momentico? dale dale pues déjame compartir aquí no me dice que está el diseño todavía espérame dale ahorita dale ok perfecto ok esta es la de Dukanino como te bueno como te pudiste dar cuenta lo que lo que lo que bueno es ver toda la estructura Luis a ver qué opinión me da porque ya la he cambiado varias veces para tener algo ok mira de entrada yo te diría voy a o sea ya sabes cuál es mi página vamos que la viste en Hacks deberías usarlo en estructura parecida a la mía ¿sí? porque ya hasta te ha comprobado que vende ¿me entiendes? no te complique yo voy a subir el JSON ahí para que lo lo usen ustedes pero bueno te diríamos yo te recomendaría yo ya mi página le cambié algunas cositas y todo eso pero entrar aquí ¿qué te diría yo? sabes que voy a entrar a la página desde el celular porque a mí siempre es algo que tengo yo de costumbre siempre la miro desde el celular porque me interesa mucho cómo se ve aquí claro claro no es que te ha dicho que el 80% de las personas o más ven desde el celular claro claro sí y ya estoy acostumbrado que me gusta estar haciendo hasta el scroll down y todo para ir viendo como que cuál es el comportamiento de las personas pues cuando entran a la página Edu ¿qué dice? Edu New ¿qué? sí Edu New 75 eso era algo que la tenía así porque era cuando estaba el 75 pero ya ahora se bajó todo ok dale vamos a ver ah mira de entrada tenés que tener cuidado porque de entrada hay un gran hay un gran banner ¿ya? que es de las cookies no sé si lo vamos a ver no sé si me miras no sé si me miras aquí en la cámara ¿ya? sí eso hay que tener cuidado porque todo ese tipo de banners y todo aleja a la gente aleja a la gente ok perfecto porque la gente no sé la gente tiene esa percepción de que es algún virus o algo así boom adiós hay que tener mucho cuidado en eso ok entonces o sea quieres comenzar a entrenar a tu perro y que hagas caso sin ningún conocimiento previo saben que las preguntas son buenas pero y a mí o sea yo a veces lo que funciona muy bien es como una afirmación ¿me entiendes? como lo que ya aprende a esto aprende cómo hacer esto aprende cómo crear lo otro ¿me entiendes? funciona mucho mejor yo no le pondría eso quizá de estramento y educación de caninos con Álvaro Osorio eso no se lo pondría ahí no se lo pondría ok sabes que yo tampoco le pondría disponibles bueno ahí no a mí no me gusta ponerle disponibles solo por hoy antes de que hayan visto la oferta ¿verdad? prefiero que mide la oferta y ya después le digo que disponibles solo por hoy ok o sea hay otra cosa es que también tenés un tenés un como pop-up ¿verdad? sí no ese pop-up quitáselo incluso a Facebook no le gustan los pop-ups hay que tener cuidado porque te puede bloquear no le gusta están en las políticas de Facebook también y eso es otra recomendación o sea léanse las políticas de Facebook porque ellos no permiten tampoco los pop-ups y ahí hay otra cosa la gente al aparecer eso como que dice no o sea como que lo siente muy intrusivo ustedes van a saber yo te recomendaría también no ponerle tantos títulos de qué va a lograr abajo ¿por qué? porque es demasiado vos ya viste mi página de Canino y ustedes se dan cuenta de cuánto les puse no va a estar diciéndolo pues ya aquí ya me estaba quemando Alan ya ya Mulín ya Mulín está ahí también señalando no te diciendo ya te voy a sacar de aquí vas a ver no pero ustedes saben que yo no pongo tantos pues ¿por qué? porque qué pasa la gente primero no le gusta leer tanto y yo lo que les pongo y se acuerdan que yo se lo expliqué yo lo pongo estratégicamente o sea no solo pongo por ejemplo obediencia avanzada del perro eso no me dice nada pues ¿sí? entonces ahí yo lo que hago es por ejemplo hay muchas ahí que no dicen casi nada ¿verdad? ponerle lo más concreto ponerle lo más concreto pero como que al mismo tiempo que poner lo más concreto le vas solucionando le tocas punto de dolor y alguna objeción por ejemplo ahí le puedes poner en alguno ¿qué vas a lograr? un punto puede ser ¿cómo reducir la ansiedad de tu perro? ¿sí? para que ¿cómo puedes? ¿cómo reducir la agresividad de tu perro para evitar que ataque a otras personas por ejemplo y a otros perros entonces ahí le estás hablando de ese problema que tienen la mayoría de perros de perros de dueños cuando se atieren a su perro pues otro otro puede ser te voy a decir no sé no pero vos ya la viste pues la página no te voy a explicar otra vez aquí eso pues pero te lo voy a decir acá te voy a decir por ejemplo hay aquí después le puedes decir así como ¿cómo enseñar trucos a tu perro de forma fácil y garantizada? ¿sí? ¿qué pasa ahí cuando está diciendo la gente que aprende a enseñarle trucos a su perro pero que la gente piensa que es difícil ¿no? entonces cuando vuelve a decir de forma fácil y garantizada le estás trabajando esa objeción ¿verdad? le puedes decir por ejemplo ¿cómo controlar la ansiedad de tu perro y los ladrillos de una forma simple y sin complicarte la vida? entonces si te das cuenta ahí le estás hablando como dice Luis esto no es un copiar y pegar esto es un copiar un analizar y escribir claro siempre se los he dicho este texto es el que está en la página de Bucanino sí en la de seminario sí claro siempre se los he dicho no es copiar y pegar es a ver cuáles son los puntos de dolor por eso le van a su lista de puntos de dolor y de objeciones y en base a esa lista ya tienen 10 cosas tienen 20 porque tienen 20 puntos de dolor y 20 objeciones y vayan creando ese texto de esa página eso es lo que funciona mejor porque aquí lo único que estamos haciendo es dándole el título de la lección pero el título de la lección también lo puedes agarrar y traducirlo como en la transformación que va a obtener la persona ¿me entiendes? y darle la vuelta darle la vuelta pues y aja correcto darle la vuelta ¿qué opinan los que ya lo están usando? se ve que a mí realmente no mucho me gusta la estructura pues no mucho me gusta la estructura de la página yo te recomendaría trabajar una estructura más o menos como la que yo les enseñé hoy es estructura bend esa estructura vende solo nos toca empezar a hacer los ajustes pero vende si bueno ahí Mulín no puede decir porque él hizo ajustes a su página con lo que vimos el viernes y ya está más de 150 dólares diarios hizo ayer ¿sí o no? ahí te voy a dar el micrófono ¿sí o no Mulín? Mulín ahí te di el micrófono ¿sí o no? sí sí ayer tenía seis ventas por hacer cambios de acuerdo a lo que Luis había enseñado el viernes claro pues ahí está ahí es donde viene de que tú dices que ves pagos iniciados pagos iniciados pagos iniciados y no concretas la venta claro porque al llegar aquí algo falló lo que pasa es que cuando tenemos pagos iniciados y no termina cerrar la venta es porque la persona todavía está dudando en comprar o sea le hizo clic pero como que algo dentro de ellos dice ay no o sea como aquí no le ha pasado eso que cometen en el chat de que uno va a comprar algo y dice será que sí claro y hasta está sacando la tarjeta y dice será que sí dice uno pero cuando a uno le hacen una oferta irresistible uno saca la tarjeta y ni lo piensa pues lo mismo pasa aquí con esto cuando a la persona la página le atacó todos los puntos de valor y o sea eliminó todas sus objeciones hace clic en el botón y va directo a pagar listo ya entonces dale gracias Luis ya déjame hacer esas modificaciones y para poder montar lo que dale gracias dale pe ahí estamos vamos pues ahí con Juan Mario Juan Mario ¿cómo estás? Luis ¿cómo vas? ¿qué hace aquí Juan Mario? si vos sos un crack no infiltrado hermano usted sabe que que no podemos dejar de aprender y y estamos en constante conocimiento y tenemos que ser humildes y reconocer que que de todas las personas aprendemos un poco ya me di cuenta que infiltrado porque ni cámara tenés mira no no es que estoy en pijama hermano en pijama tan temprano no qué más Luis ¿cómo va todo? bien 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 gracias ¿cómo vas? bien hermano sí como usted dice por aquí infiltrado pero 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 en el buen sentido de las palabras ¿cierto? claro claro dale tranquilo sos bienvenido siempre Luis mira tengo una consulta lo hablaste con el compañero que acaba de mencionar los puntos de dolor estos puntos de dolor tienen que ser muy coherentes también con lo que con la información que se está que se va a dar realmente en el curso porque por ejemplo le estamos diciendo cómo lo vas a lograr entonces yo esos puntos de dolor también los puedo encontrar incluso pues te hago la pregunta no una afirmación la pregunta esos puntos de dolor los puedo encontrar incluso dentro de los módulos del mismo programa porque realmente lo que yo le estoy diciendo que lo voy a lograr sino lo que tú decías no colocarle esto sino que por ejemplo mira el ejemplo que tú decías con Eucanino uno de los módulos de Eucanino es controlar la ansiedad de tu perro y es un punto de dolor entonces la pregunta es siempre así yo me vaya a otros a otros a buscar en otras opciones como dices tú en YouTube o en Google puntos de dolor también tengo que tener claro que esos puntos de dolor sí se encuentran sí o sí dentro de lo que las personas van a aprender claro sí sí también por eso si tienes acceso al curso es bueno que te metes un par de videos pues yo cuando tengo acceso al curso siempre envío unos videos para tener una idea de qué es lo que te va a enseñar ¿verdad? otra cosa siempre es bueno hablar con el o sea por lo que les digo contactar al productor hay productores que están abiertos a que uno los contacte y uno les puede escribir ahí mira y dame más información que no sé qué que no sé cuánto incluso vos le puedes preguntar ¿ya? yo le he preguntado mira por ejemplo en el curso enseñan esto por ejemplo porque me lo preguntan a mí ¿verdad? yo le digo mira ¿enseñan eso en el curso? sí no no sé qué la vez pasada me preguntaban no me acuerdo algo de maquillaje creo que alguno es como crear una empresa si se enseñan como crear una empresa en Estados Unidos o algo así le escribí a Pavel mira me preguntan eso no sé qué y me respondió el asistente no eso no se enseña pero sí se enseña en el curso de cosmética ¿ya? ok por eso les digo es bueno también tener contacto con ellos porque uno puede preguntarles directamente ¿verdad? entonces sí sería bueno que te envíes el curso y aparte pues en YouTube lo que te digo es muy buena opción muy buena opción ok Luis otra consulta por ejemplo yo en las páginas siempre me parece y tenía como como regla fundamental colocar estos sellos que los vi una vez cuando estaba cuando no estaban en hacks incluso sino un video de YouTube de Eric colocar estos sellos de siete días de garantía compras segura veo que tú no los utilizas ¿es por tema de gusto o ya testeaste algo que te identificó que no eran buenos utilizarlos? es tema como de gusto es que yo he testeado y sí los he usado pero pero como al final dije no mejor se lo quito y lo meto en una pregunta pero por eso dije en el remarketing quizá ya vale la pena ponérselo en grande pues un gran un gran sello ahí me entiendes que ya garantía y todo Luis y página no mayor a cuatro módulos estoy viendo que utilizas cuatro módulos yo he visto gente con unas páginas larguísimas que no terminan de bueno de leer yo veo que la tuya es muy muy sencilla digamos que no sencilla fácil sino que muy sencilla con cuatro módulos le estás dando la información la gente entre menos baje y más información tenga la mano más fácil se convierte yo he usado siempre así o sea porque cuando hago largas como que tengo menos pavos iniciados y menos ventas ¿me entiendes? lo que pasa es que ¿qué pasa? si tenemos una página larga tenemos que ser miren entre más larga la página tenemos que ser mejor para el copy porque si no la gente se aburre y se va si es larga tiene que estar interesada como que lo que le estamos diciendo realmente le esté gustando para que siga como que lo vaya como que lo vaya conectando y le vaya creando esa necesidad de seguir leyendo y no antes de seguirlo como aburriendo exacto ajá pero si no somos súper buenos con el copy yo no me voy a poner a tirarme una página extensa ¿me entiendes? porque lo voy a aburrir porque yo no estoy tan bueno con copy entonces prefiero hacer cortas pero que vayan directo a lo que necesitan listo mis páginas mis páginas todas son así cortitas cortitas esta es una de las más largas que tengo imagínate si si eso estaba viendo yo que inclusive me pareció una página muy buena con toda la información cuatro módulos ¿tú crees que Erick me hace bullying porque no sabe cómo yo vendo con esas páginas? no inclusive Luis yo a veces cometo el error que las cargo con mucha foto y veo que tú solamente tienes un video la foto del nombre del programa la foto de la productora y los testimonios no tienes ni siquiera una foto de una chica por ahí maquillándose rara ni nada no casi no le pongo eso poco poco y eso ayuda a la optimización de la página como tal también ayuda porque entre más imágenes más lenta la página por supuesto ok no perfecto Luis hermano yo como te digo por aquí infiltrado aprovechando toda la información gratis dale pues hay que aprovecharlo y para eso es para que la aproveche claro claro eso es lo que eso es lo que le digo yo a mucha gente y también en los likes Luis que si estamos aquí enviando información gratis y no la aprovechan es porque o no la necesitan o realmente no quiere meter en el cuento hermano sabes que pasa que la gente está acostumbrada que lo gratis no lo valora porque los cursos tienen un precio así es así es mi hermano que la gente no valora lo gratis yo aquí como digo muchas cosas estas pues hacks me entienden y la gente tiene que valorarlo pues pero hay gente que por ser gratis piensa que no se va a dar lo que es me explico que no sirve para nada la información que están dando y yo está y yo este y yo este lo estoy esperando desde ayer imagínate hasta me escribiste en privado dale claro yo que voy a pasar yo ya yo no voy a pasar el zoom Luis muchísimas gracias que estén bien dale dice Pablo Durán dale listo ahí tienes el micrófono activado buenas noches Luis ¿cómo estás? bien 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 Luis ahorita que estás hablando sobre la página y todo este ¿cómo con qué aplicación está analizando bien la página tanto el rebote como que se como que se como que se como que se te va el audio no sé si soy solo yo a todos como que no te escucha ahí me escucha ahorita está bien dale ya este ahorita que estás hablando sobre la página y todo me gustaría saber con qué aplicación o plugin si existe analiza la página de rebote todo eso el tiempo de duración de la página de carga ¿con qué analizas específicamente? no fíjate que el tiempo de duración o sea hay muchos sitios que los puedes analizar ¿verdad? o sea en Google pones ahí análisis de velocidad de página y te salen muchos sitios ahí incluso Google tiene uno lo pones ahí y te sale entonces lo puedes ir midiendo o sea cuánto mide y entonces si le vas a hacer este cambio después lo vuelves a medir y ya pues ahí automáticamente sabes si el cambio que le hiciste empeoró o mejoró ¿verdad? ah ok o sea no es que utilice un plugin o algo así sino que en Google yo me meto ahí es una forma de saberlo ¿verdad? o sea cómo va trabajando la página ah ok referente a los videos como dice Marcos puedes usar Google Analytics también si quieres para medir tasas de rebote y todo eso ya este otro consejo aquí miren porque son 59 se salió uno perdió perdió este consejo que hayan 60 ¿ya? ¿cómo saber cuando el hosting está muy o sea que está cargando muy lenta la página? cuando uno está en en la columna personalizada tiene que poner la página de visitas visitas a la página de destino ¿ya? uno hace la comparación entre clics en el enlace y visitas a la página de destino ¿ya? si es muy baja esa relación quiere decir que no está funcionando muy bien la página o sea que no está cargando tan bien ¿ya? y ahí hay que tener cuidado regularmente un buen o sea cuando está la página bien un buen hosting puede estar más o menos un 70% para arriba ¿ya? o sea la relación es decir que 100 clics en el enlace 70 visitas en el sitio web o 80 visitas o lo que sea ¿ya? pero hay ¿por qué le digo esto? yo he analizado páginas como más o menos uno cuando está en esto ya más o menos tiene una idea de por dónde pudo ir el problema entonces digo no ahí está el problema entonces le digo pone la columna de visitas a la página de destino y la ponen y tienen 100 clics y 25 visitas májate el 25% quiere decir que ahí el hosting o es el hosting o la página ¿ya? pero cuando ya es mucho es el hosting y se han tenido que cambiar de hosting pues ¿verdad? ah ok Luis otra preguntita referente al video cuando colocas el video ¿lo descargas o lo colocas directamente con la url? no yo lo pongo con código con código lo pongo digamos subo el video a Vimeo y ahí les pongo el código ¿para qué? porque si lo subo directamente a Wordpress se pone pesada también pues entonces siempre con código siempre siempre y no pongo no pongo de YouTube ¿por qué? otro consejo miren pues para no pongo de YouTube porque si yo pongo el link de YouTube ¿ya? la gente se puede salir y puede ir a YouTube y ahí ya pues ya ya perdí entonces ya de nada sirve toda la gente que estoy llevando porque está yendo para YouTube ah sí 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 vi eso que si uno coloca el de YouTube directamente puede ser que que salga para ver otro video exacto relacionado todo correcto otra cosita Luis ah referente a a lo agresivo que se puede ser a la hora de de la página porque un nicho de salud ¿ya? a la hora de crear la página ¿qué tan agresivo puede ser? es que el de salud sí es delicado sobre todo porque lógicamente por temas de salud ¿verdad? pero ahí lo que pasa es que hay que evitar problemas con las promesas muy que hasta pueda sonar de mentira pues ¿verdad? ¿ya? si yo le pongo por ejemplo así cura tu diabetes ya eso cuando vaya revisión manual te la bloquean pues ¿verdad? entonces sí hay que tener mucho cuidado hay que saber bien qué enfermedades realmente se pueden curar y cuáles no por ejemplo con el sistema de salud porque si hay una enfermedad que no se puede curar que el curso es solo para tratamiento para darle consejos para llevar una mejor vida no le puedo poner yo en el copi que se va a curar con eso ¿ya? porque ustedes saben hay enfermedades que no se curan pues yo le pongo que se va a curar y a eso es motivo de de bloqueo ¿ya? sí, sí más o menos estamos con no hay sistema de diabetes pero sí va con mucho que ver con eso con diabetes y todo ajá entonces no sé qué qué me recomiendas ahí pero que es de diabetes es el nicho de diabetes sí, sí, sí del nicho de diabetes vaya pero no es el del sistema de diabetes no, no es el sistema de diabetes no es de comidas sí, sí es el de recetas de comidas saludables entonces puedes ponerle no, o sea recetas saludables para diabéticos o sea eso está bien ¿ya? porque no estás haciendo una promesa o sea no teniendo con eso te vas a curar o algo ¿me entiendes? esa ese como que esa promesa ese producto no es tan fuerte como la de diabetes el sistema de diabetes ¿ya? a pesar de que es lo mismo para diabéticos no es nada no es tan fuerte exacto porque aquí estás hablando de alimentación para diabéticos y le puedes poner ahí descubre la mejor de recetas o la mejor alimentación para diabéticos eso no es nada pues no es nada malo estoy tratando de colocar no porque lo que he indagado y todo que no solamente para diabéticos que puede ser otra persona igual si quiere comer algo saludable lo que pasa es que ahí la promesa o sea en ese producto hay que cuidarla pero lo que puedes trabajar mucho es el tema del copy lo que decía yo los puntos de dolor ¿ya? por ejemplo ese cocina para diabéticos es porque me imagino yo para que puedan comer rico pues y no tengan que estarse limitando muchas cosas entonces los puntos de dolor son esos ¿ya? estás cansado y cansada de no poder disfrutar de la comida que más te gusta porque tienes miedo a que pues puedas sentirte mal ¿ya? pues este con este curso vas a aprender cómo cocinar deliciosas recetas que te van a permitir seguir disfrutando esos sabores increíbles ¿ya? sin descuidar tu salud yo no mencioné ahí diabetes por ejemplo ¿te das cuenta? ya visto como que es eso los puntos de dolor pero se los vas trabajando así y así es como por eso los puntos de dolor son importantes agarras un punto de dolor y lo vas trabajando y eso le va a ir ¿ya? y ahí no pueden continúen dimensiones de diabetes pues ¿no? pero sabes que es diabetes porque la persona que está leyendo y tiene diabetes le está diciendo que no puede comer él sabe que no puede comer porque le hace mal sí, claro se identifica de una vez correcto ok, ok Luis, gracias ya listo dale pues sí Pablo ahí está Sebastián dale Sebastián se llama Luis ¿cómo vamos? ¿todo bien o no? muy bien sí, bien qué bueno qué bueno Luis eso me alegra eh Luis mira fíjate que lo que pasa es que justo hoy estuve lanzando eh una una campaña y quisiera ver pues o sea la estructura que yo tengo de mi landing es es muy diferente porque yo lo estoy tratando es como de captar el lead del cliente entonces quisiera ver pues como esa percepción y y aún no he hecho la de remarketing entonces para ver como qué elementos le podía meter a la de remarketing teniendo en cuenta esta te comparto pantalla para que la veamos dale una listo aquí se está viendo sí listo entonces acá le tengo pues apenas se llega esto como para llamar la atención ahí trate pues como de ponerle un punto de dolor como sin gastar miles de dólares en productos costosos aquí está yo te diría que si tu intención es captar el lead que le quites los botones de compartir estas opciones de compartir qué pasa cuando nos queremos captar el lead tenemos que intentar como que que solo haya una acción que pueda hacer la persona en la página solo una acción ok y en tu caso la acción que a vos te interesa es que se registren ninguna otra ok listo segundo es sabes que yo yo si registra ahí le habla Diana ok regístrate ahora al programa mascota fit con el 50% de descuento usando el cupón entonces acá se le da click y sale este pop-up y entonces ahorita también no sé si si lo del pop-up que le dijiste al otro compañero aplique también en este sentido no 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 es diferente porque el otro pop-up es sin él sin él mover un click sin él dar un click ok ajá si o sea él no está haciendo nada y me sale el pop-up es diferente es que este te sale cuando vos le das click o sea la acción es diferente te das cuenta aquel es como que te estoy obligando y este es como yo quiero pues ok entonces acá cuando se registran redirecciona pero yo no le pondría yo no le pondría el cupón ahí pues sino que sería como el o sea como que que o sea que se registre para que le puedas dar el cupón por eso o sea acá acá es como para poder ingresar al cupón porque no hay ningún botón que llegue al checkout o sea solamente va al checkout si ya puso sus datos porque mira que si le doy acá en el banner me lleva el popó y le doy acá a lo que me refiero es que no le pongas o sea no es necesario que le pongas el cupón el 031016 pues ah ok eso no es necesario solo decirle que le vas a dar un cupón con el 50% de descuento válido y ya los llevo ya los llevo a los discounts porque aquí aquí mi intención es que yo no estoy poniendo el precio del producto en ninguna parte entonces ellos al llegar no saben pues como bien cuál es el producto entonces el que sea pues como más atento va a fijarse que tiene que diligenciar el botón pero el que no piensa que 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 pronto el descuento ya está aplicado al precio que le aparece hoy de primerazo y de pronto cae la compra así a precio full ah bueno entonces sí lo puedes dejar ahí ajá ah listo pero entonces ahí yo le cambiaría el botón o sea como más llamativo ¿me entiendes? más llamativo ajá el de clic para activar el cupón ¿esto de acá? ajá sí exacto ok listo muy llamativo ajá y ahí vos lo llevás y le haces un seguimiento por email marketing exacto sí la idea es pues ya con con email marketing hacer una serie de seguimiento ok entonces en este en este caso como le voy a decir email marketing también igual remarketing para para terminar de rematar sí entonces mira aquí el resto de la página pues acá como unos testimonios estos son pues inventados eh y acá pongo este aquí con los perros y catos alimentados etc etc con el estudio de la universidad de Helsinki y el que aprenderás como el plan de estudio ok acá hablo de la instructora y y aquí otra vez yo yo te diría no sé a mí a mí cuando hay un fondo así como que me termina o sea es que como que a veces se cansan los ojos o sea sí o sea como en el sentido que hay letras que no se leen tan claras palabras que se leen tan claras por el fondo ok entonces yo o sea por eso se dan cuenta mis páginas yo nunca utilizo imágenes atrás en el fondo por eso como decía Juan Mario son simples pues yo no me complico la vida mis páginas incluso te digo tengo unos diseñadores amigos han visto mis páginas y no pueden creer que yo vendo con eso ya pero porque es que la simpleza es lo que venden pueden entender entonces ok ten cuidado cuando vas corriendo la página hay textos que se pierden no todos ¿por qué? porque cuando el texto queda en el fondo oscuro se lee bien pero cuando el texto queda ya en algún fondo más claro por ejemplo como el pescado o las otras cosas que están ahí como que ya se pierde un poco la lectura ok ok es cosita simple así pues como les digo todos son detalles y también otra cosa otro consejo los párrafos tienen que o sea siempre miros en el celular ¿por qué? porque mira solo de ver este párrafo el de abajo el tercero en la computadora yo te podría decir que en el celular está demasiado largo ok demasiado largo ya entender o sea por eso miren siempre su página cómo va quedando en el celular ya porque tienen tienen que intentar que los párrafos sean cortos lo más corto posible porque eso ayuda a la lectura de la persona o sea que sea más cómodo para ellos leer y que no se aburran pues que no pierdan esa esa Luis si querés te mando el link por acá y lo pones desde el celular porque a mí me parece que desde mi celular se ve bien esta partecita o sea se lee no abarca como toda la o sea el tercer párrafo no abarca toda la pantalla sino que se alcanza a ver bien pero o sea pero está pero te apuesto que hay como pero hay como unas 15 líneas tal vez juntas pues sí es verdad ahí está lo que te estoy diciendo hay muchas líneas juntas ok y esto tampoco es como el invento pues esto yo también yo lo he leído lo he aprendido ok yo también metía mucho texto pues sin saberlo pero ahí yo leyendo estudiando cursos de esto pues de gente que hace eso ellos decían justamente eso hay que tener mucho cuidado como les digo todos estos son pequeños detalles pequeños detalles que uno si lo mira por individual le dicen no qué va a cambiar eso pero ya cuando va sumando detalle 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 como dice de poco en poco se hace mucho pues lo mismo claro detalle se hace mucho y cualquier cosita puede funcionar ahí para terminar de convencer al cliente correcto y aquí vuelvo otra vez al descuento y esto y ya realmente la página termina ahí pues pongo acá como estos estos íconos pero no profundizo mucho más mi idea es como crear una de remarketing ajá en la que en la que digamos hayan mucho más de los elementos que por ejemplo mostraste acá como atacar más objeciones los bonos porque este curso tiene bonos lo del grupo de facebook de pronto screenshots de testimonios como más verijos la fe de que yo creo yo creo que Diana tiene varios testimonios entonces pedile porque ella sí tiene muchos testimonios entonces le puedes pedir varios testimonios y sí en el remarketing puedes ya empezar a jugar con eso con todos esos elementos que acabas de mencionar quizás no en la primera esta no no terminaron como que decir bueno si me interesa pero quizás con los elementos que le pones a la otra quizás ya ok listo listo ah bueno otra preguntita que quería aprovechar es que mira fíjate que yo lancé la campaña hoy a las 3 de la tarde más o menos y apenas ahorita que estaba pues en el zoom me llegó la notificación de que me los activaron entonces o sea yo esperé hice el primer conjunto de anuncios esperé a que me los activaran y pensé ahí ya pues como duplicar para terminar de ponerlos los demás los demás y ok entonces por la hora no sé si más bien los los tiro y los dejo programados para que empiecen mañana tempranito o que o eh sí los puedes ya una vez programar para mañana pues porque ahorita allá donde estás buscas son las 11 sí sí para mañana para que los activaron ok listo 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 luis muchísimas gracias es todo muchísimas gracias por todo esto tan bacano luis listo ahí está no pues ahí estamos ya ahí está listo bueno espero que pues hayamos aprendido algo ahí disculpen ahí que quedé mal tuve un problemita ahí pues pero cosas que pasan ¿verdad? listo ya vamos a a grabar a detener esta grabación acá y la voy a subir ahí al canal digo que mañana ya está la voy a subir la voy a subir ahí una